¿Qué tal? Buenas noches, mi nombre es Harvey Jiménez Cruz, soy abogado, soy el propietario del equipo Fútbol Club Harvey's. Este equipo tiene ya 10 años conmigo, a lo largo de este tiempo hemos ganado diversos torneos en la zona norte, estamos por ampliar también nuestro panorama futbolístico y contamos con jugadores de la talla como Alvin Mendoza, campeón con América, Víctor Gutiérrez y también jugadores a nivel amateur como Tijuana, Ronald, El Tequila, también conocido en este medio por ustedes y pues nos invitamos a que nos sigan por esta página. Saludos. Gracias.